Pero Argentina está en la final. Está en la final, me alegra mucho. Te voy a preguntar otra cosa, el ex argentino. Por Macerano. Tú quieres quedar en Alemania, me imagino, ahora. Es la patada. Pepo está ahí, me está mirando así, porque es argentino. Me alegra mucho por Leo, mi hijo juega con su hijo. Ya que estamos hablando de fútbol nada más, el que dio la mordida, el que está mordiendo por todos lados, el uruguayo lo han contratado en el Barcelona. ¿A Luis Suárez? Es un gran futbolista. Es un gran futbolista. Eso lo dice el italiano que le metió la mordida. Bueno, lo bueno es que no va a morder a Piqué, porque Piqué está en el mismo team. ¿A Piqué le gusta que lo muerdan o no? Próxima pregunta. Flaca, tienes que controlar a este señor, por favor. Tenemos que hablar. No, de verdad. We're on fire, Raúl. ¿Tú crees que irías al próximo mundial? ¿Quisieras estar presente en el próximo en Rusia? ¿Y aquí a cuatro años? Me encantaría, pero yo creo que sería una exageración, ¿no? Van a decir los de la FIFA, ¡ay, viene otra vez! No, no sé. Ahora, yo quiero que tú me diseñes un poquitico la canción esta, porque yo la verdad que el huaca huaca me lo aprendí, lo hice en colegio con niños en Sudáfrica y todo eso, pero ¿cómo dijiste? ¿Me puedo levantar aquí a hacer algo? Sí. ¿Podemos tratar? A ver cómo viene. Bueno, siempre es un placer entrevistar a Shakira. La verdad que lo pasamos muy bien. Si ustedes recuerdan, la primera vez que ella salió embarazada fui yo el que di la noticia de que estaba embarazada antes que nadie. Ahora no voy a especular porque no sé, así que vamos a ver qué sucede. Ustedes dicen que la vieron con la barriguita esta durante el baile del cierre del Mundial.